El Papa tiene su propio sastre, tiene su propio zapatero, y nosotros tenemos a un particular invitado. Un santo, a Ciro ha calificado a Benedicto XVI, a este personaje a quien vamos a darle la bienvenida. Agradecer la gentileza de Luis Abel Delgado, que es un hombre que está vinculado al papado y a la Iglesia Católica, mediante el talento que él tiene en la sastrería. Y vamos a presentarles, ya lo tenemos ahí en pantalla compartida, pero ¿quién es él? ¿Quién es este personaje que ha sido reflejado por muchas cadenas internacionales? A continuación, una de sus importantes entrevistas. A ver. Los marrones y un sastre caleño, Luis Abel Delgado, que ha tenido el privilegio de ser el sastre personal de Benedicto XVI, ahora ha recibido el encargo de preparar el nuevo ajuar. Esta tarea ya está casi lista, y él nos contó en detalle cómo será. Este es el ajuar que lucirá el nuevo sumo pontífice. El que reemplazará al Papa Benedicto XVI. Está compuesto por un alba, una casulla, un roquete, una mitra, y un cíngulo, que en los extremos tiene adornos cosidos con hilos de oro. Las prendas fueron confeccionadas y bordadas a mano en Cali por Luis Abel Delgado, quien hace cinco años fue contratado como sastre personal de Benedicto XVI. Los San Juárez con los bordados. Esta era una de las cadenas, su propia cadena, sí, pero él es colombiano, pero el mundo también lo ha visto, lo ha conocido a Luis Abel Delgado a través de esta otra entrevista, por ejemplo, de la cadena Univisión. Avanzan los preparativos para el conclave en el Vaticano. Bueno, en el tercer día de sede vacante, continúan llegando los cardenales que elegirán a sus asesores de Benedicto XVI. ...años de edad, me corroborará él si el dato que tengo es el preciso. Luis Abel, buenos días. Bolivia te está escuchando a través del programa Levántate, Bolivia, un placer tenerlo acá. Buenos días. Desde Cali, Colombia, con nosotros. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, nosotros, dichosos de tenerlo en el programa, a pesar de la distancia, gracias a la tecnología, tenemos el placer de conocerlo a usted con el talento que ha sido parte también de diferentes papas. Bueno, muchas gracias. Y un saludo especial al pueblo boliviano. A ver, Luis Abel, cuéntenos, relátenos, por favor, si fuera usted tan gentil, ¿cómo es que se produce ese contacto con la Iglesia Católica? Que lo contactan a usted para que sea el sastre de Benedicto XVI. En el 2007, cuando el Papa estuvo en el Brasil, le confeccioné un ornamento que era una casulla y una mitra para unos sacerdotes colombianos que iban a estar en Aparecida en Brasil y debían de llevarle un presente. Entonces, les confeccioné ese presente y lo llevaron. Y a los dos meses después de que el Papa estuvo en el Brasil, me llevó una carta invitándome que fuera al Vaticano. Y así fue que yo fui al Vaticano y conocí personalmente al Papa Benedicto. Luis Abel, ¿cómo fue ese momento? Seguramente impactante siendo usted un hombre religioso, un hombre apegado a la Iglesia Católica. Sí, soy muy católico, muy creyente. ¿Fue impactante ese momento de conocerlo al Papa? Sí, claro que sí, porque en el momento que el Santo Padre venía como a metros, pues los nervios eran, eran muchos los nervios. A mí me habían dicho, me habían recomendado el protocolo, que le besara el anillo y le dijera su santidad. Y yo pues no le dije su santidad, no le dije, sí, señor, ¿cómo está? Y entonces, pues el Papa se sonrió conmigo y me dijo, tranquilo, no ha pasado nada. Ahora, más tarde, nos encontramos en Casa Pontificia para que hablemos. Y así fue que yo estuve ya, después de haberme encontrado con él en la Plaza de San Pedro, que eran las diez y media de la mañana, a las dos de la tarde, hora italiana, ya estuve en Casa Pontificia y ya el Santo Padre me dijo que quería que yo le hiciera esos bordados también, que habían sido muy bonitos para lucirlos en sus jornadas, en sus ceremonias. Luisabel, cuéntanos, por favor, en ese encuentro ya en la Casa Pontificia, ¿qué te dijo él? ¿Cómo él era como persona? Porque es otra cosa nosotros lo que conocemos a nivel de la imagen, a nivel de las cadenas internacionales, porque no hemos tenido el placer de conocer a Papa Benedicto XVI. ¿Cómo era él? El Papa es una persona muy sencilla, muy cariñoso, y él ya tratábamos ya como un amigo, y hablábamos mucho, compartimos desayunos, almuerzos, oraciones, misas privadas, y yo, en los, cada año que voy al Vaticano, siempre he estado trabajando allá, semanas completas de lunes a sábados, y es una persona muy sencilla, muy caricativa. Luisabel, ¿te ha hablado alguien del papado para que se pueda continuar con este trabajo tuyo, o demostrar tu arte de la sastrería para el siguiente, para el sucesor de Benedicto XVI? Sí, me han hablado ya algunos encargados de Casa Pontificia para continuar con el nuevo Papa. ¿Tenemos entendido que se están haciendo tres trajes de tallas distintas, o qué características tiene que tener para que este traje esté listo para cuando se tenga al sucesor? Sí, me han encargado hacer tres mitras con diferentes medidas, porque la capa roja con el estolón es unas medidas estándar, como la alba, esas son unas medidas estándar que le puede quedar bien a cualquiera de las personas que se ha elegido. Ahora, ¿el trabajo que tú estás desarrollando tiene alguna fecha límite de entrega, Luisabel? Sí, una parte la envié la semana anterior, y la otra la envié ahora el viernes, en la tarde, que la recogieron alguna persona que vino desde el Vaticano. Ah, perfecto, gran parte ya ha sido enviada. Tú vives en Cali, Colombia, Luisabel, ¿has pensado alguna vez trasladar tu centro de trabajo ya hasta Roma? ¿No te han propuesto aquello? Yo tengo allá un sitio, como decimos en lo colombiano, tengo un chuzo, un chuzito, ahí al lado de Casa Pontificia, en la misma Casa Pontificia, pues te quiero decir, es como un cuarto, donde ahí bordo, le he bordado los ornamentos cada que yo voy, y me estoy allá las semanas completas, desde las seis y media hasta las cuatro y media, ahí es donde le he bordado una parte de ornamentos, como el cinto, y parte de algunas capas y los, y las casullas, porque todo ese trabajo se hace manualmente. Allá hay dos religiosos que son, que le borden también al Papa. Luisabel, perdón, Luisabel, volviendo a este tema de los trajes que estás confeccionando para el sucesor, ¿qué características tienen el material? ¿Tienen que cumplir algún requisito establecido? Como era el Papa Benedito, él tenía unos símbolos que le gustaban que los bordaran los ornamentos, y le gustaban las mitras, algunas le gustaban altas y otras bajitas, y como también te quiero decir que yo solamente le bordo son los ornamentos, y las mitras, lo que es, las sotanas, las hace allá en Roma un sastre que es de tradición de hace 200 años, que es el que hace las sotanas, y también hace las sotanas para los cardenales, y tiene también una tienda donde venden ornamentos y toda clase de esos materiales. Luisabel, sabemos que cada Papa tiene su estilo particular, nos hablabas de Benedicto XVI, que le gustaban ciertas figuras, obviamente tú estás preparado y listo para los requisitos del sucesor, pero de iniciativa propia, tú vas a proponer algo especial, ¿y por qué crees que ha sido elegida tu mano? ¿Qué crees que han encontrado en ti y en tu talento? Pues, ¿qué le digo? En Roma, las religiosas tienen un estilo de bordado, que ellas bordan al plano, o sea, los bordados los hacen bajitos. Yo me he distinguido en los bordados porque los he hecho en relieve, o sea, como de tres centímetros, y eso ha sido lo que le ha llamado la atención al Santo Padre, y le ha llamado a muchos jerarcas de la Iglesia. Ahora, Luisabel, cuando conociste a Benedicto XVI, nos contabas que fue un momento muy emotivo, ¿él te regaló algo? ¿Tienes algo de recuerdo de él? Sí, tengo, él me regaló, ahora que vivo últimamente, en el mes de noviembre, el día 23 de noviembre, el 3 de noviembre, me regaló un dinero para que comprara un computador, porque el que yo tenía estaba viejito. Entonces, pues él me regaló el computador y también algunas reliquias del Papa Juan Pablo, como el solideo, una casulla, un tendillo, una toallita, que las conservo en mi casa. Uy, qué lindo, qué lindo regalo, qué lindo recuerdo. Claro, seguro, es un impactante regalo, pero... Ahora, perdón, perdón, Martín, antes de que se nos vaya la idea, Luis Abel, cuando tú lo viste en noviembre pasado, ¿no te comentó algo, no te dio a entender algo de que, bueno, no me hagas muchos trajes para el próximo año, más o menos? No me comentó nada, sino que en diciembre, sí me llamó la atención porque me mandaron hacer una capa roja, pero sin los símbolos del Papa Benedicto. Tenía los símbolos, que los hiciera con los símbolos del Vaticano. Entonces, yo pensaba, ¿será que aquí iba a pasar algo? Pero, pero nada, pues, yo confesioné ese material y, pues, todo ya se encuentra en Roma, para el día que digan que habemos papas, será el que sale luciendo el papa con esa capa roja, y la satana. Eso quiere decir, entonces, que la Iglesia Católica ya conocía desde diciembre esta determinación de Benedicto XVI, ¿no? Por lo menos eso da a pensar. Pues, eso supongo, no sé, pero igualmente, como yo había visto otras materiales, otras capas que él tenía, que no tenía los símbolos rojos, pero entonces sí me llamaba la atención en este momento, porque era la capa roja que siempre se hace con los símbolos del Papa que llevan los escudos. Luisabel, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo sientes tú que ahora es el impacto a tantas entrevistas internacionales? Pero, Luisabel, en esencia, ¿cómo ha cambiado? No, para mí no cambia nada, no es igual. Siempre es lo sencillo con la gente, con todo el mundo. Muy bien, Luisabel, de verdad, gracias por esa sencillez, gracias por haber aceptado este contacto con nosotros. Para nosotros es un honor conocerte, porque eres el sastre del sumo pontífice, o el pontífice de mérito, como ha sido creado como la Iglesia Católica, de verdad. Y te vamos a volver a molestar definitivamente cuando ya se realice el cónclave, ya se conozca al sucesor, porque el primer fraje que va a utilizar el sucesor va a ser hecho por manos latinoamericanas desde Cali, Colombia. Un abrazo, Luisabel, buenos días. Muchas gracias, muy amables, que estén bien. Buenos días, un placer. Ahí teníamos a Luisabel Delgado, el sastre de Benedicto XVI, que, por todo lo que se está hablando, va a continuar, por lo menos, a nombre de... Por lo menos, la primera tenida del Papa sucesor será de manos latinoamericanas. De un colombiano, de un sudamericano. Luisabel...